El 12 de septiembre de 1993 se inauguró el Parque Jardín de la Marimba, un esfuerzo ciudadano para darle un espacio al instrumento que nos identifica como personas habitantes de Chiapas. Este año celebró su 29 aniversario siendo el parque más distintivo y emblemático de Tuxtla Gutiérrez. Es el 29 aniversario de la fundación del parque, de la inauguración del parque, un parque que nos ha traído muchísimas alegrías. Sí, desafortunadamente con lo de la pandemia estuvimos dos años sin asistir. Ahora estamos asistiendo nuevamente con medidas de sanidad que nos han indicado y tratamos de llevarlas al pie de la letra. ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener más permanencia en este parque. Después de dos años en donde las actividades fueron limitadas, en esta ocasión el Parque Jardín celebró con diversas actividades, con más de 14 horas de programas artísticos, en donde diversas agrupaciones pudieron participar. Así que desde las 8 de la mañana a 10 de la noche vamos a estar aquí visitando con marimbas activos. Tenemos tres marimbas que tiene el ayuntamiento y tres marimbas invitadas. Además de que tenemos grupos folclóricos también invitados. Y vamos a estar de ahorita de las 8 hasta las 10 de la noche sin bajar. Participan todos los grupos, en primer lugar los grupos activos al Parque de la Marimba. La mayoría son personas de la tercera edad. Este espacio es de los más importantes y queridos para las personas de la tercera edad quienes disfruten todas las tardes las audiciones de marimba, como es el caso de doña María Estela que vino desde la Ciudad de México para celebrar su cumpleaños. Vengo de México desde Andiel a festejar mi cumpleaños, 82, de 120 a 12 de 15. Hace un año vine, estuvimos bailando más de 15 días aquí en el Parque de la Marimba. De hecho ya viví también en Tuzla muchos años. Mis padres son de San Cristóbal, mi familia, la mayoría vive aquí en Tuzla y también tengo familia en San Cristóbal de las Casas Chiapas. Me gusta su tradición, nunca he perdido mis raíces. En el 2023 este espacio tan especial para las personas que lo visitan estará cumpliendo sus primeras tres décadas como espacio público, el cual, según su actual administradora, no percibe ningún tipo de presupuesto. Estamos ahorita en un parque que no manejamos ningún tipo de presupuesto, es que básicamente todos los diversos. Para los comercios, obviamente el parque lo mantiene, es realmente el ayuntamiento. El parque no es independiente. El parque depende del Instituto Texleco de Arquicultura, entonces no tiene un recurso que comprar. Sino que, por ejemplo, el programa de lo que es el aniversario es un programa, o sea, lo toman como un evento. Entonces, los recursos son muy, muy, muy limitados. Para Alerta Chiapas, Erick Chandomí.